Aquí te lo dejo, Alberto. ¿Qué pasó, Lago? Alberto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quieres que me sienta? Perdido en el espacio. Siéntate. ¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Pues bien. Trabajando. Ah, estoy casado. Tengo dos hijos. La niña tiene 14, el chavo 11. ¿Sigues en el periódico? Pues que otra. Es como vicio. ¿Y qué ha pasado? ¿Con qué? Con todo. Con Mario Gómez. Íbamos juntos en la manifestación. No, es que... el 10 de junio de 71... el gobierno canceló toda posibilidad de diálogo. ¿De veras no te acuerdas qué pasó? No. Me acuerdo que íbamos por San Cosme... cuando de repente de todas las calles adyacentes... empezaron a salir estos hijos de la chingada. Me acuerdo de mí corriendo. De los balazos. De la gente cayendo a mi alrededor... y de estos tipos golpeándonos con sus varas de bambú. Los halcones. Te dieron un macanazo en la cabeza. Alba y tus padres te estuvieron buscando como locos. Yo la libré de casualidad. Corriendo hecho la madre a casa de mis jefes... allá en Río Lerma. ¿Te acuerdas? Allí estuvimos la Navidad pasada. ¡Uh! Pasado tú, güey. Mis jefes hace 15 años que viven en Tlalpan. Ah, si ya no se puede vivir en la Cuauhtémoc. Me temo que es como comercio. ¿No me has dicho qué pasó con Mario Gómez? Lo desaparecieron. ¿Y qué dijeron los periódicos? Verdades a medias. Se ha escrito más que del 68, pero todo tamizado. Bueno, con el tiempo se ha escrito algo más. Te traje cosas. Es un libro de José Agustín. Una película de Fons. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No hable como argentino. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No hable como argentino. Gracias por ver el video.